... Capturan el alma de Madrid a cuatro manos, dos cerebros, cuatro ojos y dos sensibilidades. Nuestro trabajo en realidad es una conjunción entre mi trabajo fotográfico y el suyo que es el de diseño gráfico. Un poco pop, un poco cómic, sobre la parte más monumental, histórica de Madrid. Se encuentran en algunos territorios, en otros la lucha puede ser encarnizada. No damos caña, pero sí, tenemos claro que lo que buscamos es el... ...casi siempre cuando terminamos una ciudad el resultado es algo que nos gustan los dos. Madrid paso a paso es la última radiografía urbana de este tándem artístico. Arte en la calle, bares, restaurantes o tiendas se convierten en improvisadas galerías. Tenemos en el objetivo Nueva York. París. París también. Aquí en España vamos a hacer en breve San Sebastián. Cazadores de atmósferas que ya han puesto sus ojos en otras ciudades.